Soy el doctor Roberto Pelta, autor del libro Puro Veneno, Tóxicos, Ponzoñas y Otras Maneras de Matar, publicado por la esfera de los libros. Pero bueno, ¿por qué me meto yo en este campo? Porque yo soy médico alergólogo y los alergólogos nos llegan pacientes que ellos mismos dicen doctor, me habré intoxicado, porque vienen con ronchas, erupción cutánea, que es lo que llamamos nosotros los especialistas y los médicos urticaria y muchas veces el propio paciente ya percibe que cree que se ha intoxicado. Entonces me atrajo siempre el tema de las intoxicaciones porque además en sexto de carrera hay una asignatura que se llama Medicina Legal, pero es la única de la carrera donde tocas la toxicología. Pero realmente los venenos han acompañado al hombre desde los tiempos más prehistóricos. Sí podemos decir que cada época de la historia ha tenido su veneno. El arsénico es de los más conocidos y de los que más trato en el libro porque al ser un polvo blanco insípido o con un ligero sabor ácido es fácil de enmascarar en los alimentos. Estaba al alcance de cualquiera como raticida y algunos lo emplearon para usos que eran homicidas. Pero además de los venenos, en mi libro hablo de los antídotos. También tenemos venenos más recientes que están ahí. Por ejemplo, hoy en día seguimos teniendo un veneno que es el tabaco porque realmente diríamos que es un veneno social pero el tabaco contiene un número ingente de sustancias tóxicas. Pero además en el pasado ya se conocía que el tabaco contenía un principio activo que es la nicotina. Bien saben los cardiólogos lo nociva que es la nicotina para las arterias coronarias. Como un fumador no solo puede desarrollar cánceres de pulmón sino también anginas de pecho o infartos de miocardio porque la nicotina ejerce una acción vasoconstrictora. De hecho hubo un médico en Sevilla, Nicolás Monardes, que lo cultivaba en su propio jardín. Él lo recomendó a Monardes en su época como un remedio para muchas enfermedades pero luego se ha visto que no era tan bueno. Y entonces Hipólite de Bocarme, que había estado en América, sabía de las propiedades de la nicotina, cultivó tabaco, destiló la nicotina y se lo administró a su cuñado y acabó con su vida. Pero además tenemos en nuestra sociedad otro veneno social que es el alcohol. Los médicos sabemos que el alcohol es tóxico, sobre todo para el hígado, ¿no? Y que cuando se consume en cantidades inapropiadas puede pasarnos factura. Es lo mismo que ocurre con los medicamentos. No hay nada peor que la automedicación irresponsable. Estamos en una época donde hemos pasado de aquellas antiguas boticas donde se fabricaban los medicamentos de forma manual por los boticarios o farmacéuticos a que ahora disponemos de modernos medicamentos de dispensación en las farmacias pero hay gente que recurre a la automedicación. También es cierto que hemos dejado atrás los tiempos de Mitridates. Afortunadamente disponemos hoy en día en medicina de antídotos eficaces para hacer frente a intoxicaciones potencialmente graves. Por ejemplo, el caso del paracetamol. Cuando se toman dosis altas, entre 6 y 8 gramos, ahí podemos tener problemas de necrosis hepática y cuadros graves de intoxicación. Pero afortunadamente disponemos de un antídoto específico que es la N-acetilcisteína. Si una persona ha intentado suicidarse con paracetamol y llega a tiempo a un servicio de urgencias, se puede aplicar ese antídoto, ¿no? Esa es una de las ventajas de la medicina actual. Pero el campo de la toxicología es ingente. Está ahí. Yo lo trato en el libro En Puro Veneno porque la toxicología nos ha enseñado mucho a los médicos pero cada vez salen al mercado nuevos productos químicos. Pensemos, por ejemplo, en los insecticidas. Pensemos en todas las sustancias que se emplean en agricultura para evitar las plagas. Pueden ser potencialmente tóxicas. Y no solo tienen que ser los toxicólogos los encargados de conocer eso. Cualquier médico tiene que saber algo de intoxicaciones. Pero claro, la ciencia avanza, ¿no? Entonces, es importante que la toxicología nos suene a todos. De hecho, hay una parte de la medicina que es ya casi una especialidad que es la medicina ambiental. Hay personas que tienen síndrome de sensibilidad química múltiple que reaccionan a un montón de sustancias tóxicas que hay en el ambiente y que incluso se asocian en estas personas enfermedades diversas como el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, intolerancias y alergias alimentarias. A mí, por ejemplo, me siguen llegando pacientes que no necesariamente tienen reacciones alérgicas, pero sí simulan reacciones alérgicas. Por ejemplo, una persona puede comer un atún en mal estado y hacer lo que se llama una escombroidosis, que es una intoxicación por el exceso de histamina en esa sustancia. Por ejemplo, los alergólogos hacemos pruebas de alergia de contacto con sustancias que pueden estar, por ejemplo, en los cosméticos, como conservantes. Cuando yo empecé la especialidad, predominaban los parabenos, pero ahora tenemos otros como el linalool, el limoneno. Hay algo que no quiero dejar pasar y es cómo la medicina se ha nutrido también de forma muy beneficiosa de estas situaciones. Por ejemplo, el botros es una serpiente cuya mordedura puede ocasionar una alteración muy importante del organismo, pero en los años 50 del botros se obtuvo un péstido que es el captopril o captoprilo, que dio origen a un grupo de hipotensores que se siguen empleando en la actualidad, inhibidores de la enzima convertidor de la angiotensina. Y fue producto del descubrimiento de eso que se llama serendipia, porque casualidad se vio que cuando la serpiente botros mordía a una víctima, le bajaba mucho la tensión y, por ejemplo, los oncólogos siguen empleando en la actualidad los taxanos, que se sacan del taxus bacata, del tejo, que en la corteza tiene una sustancia pegajosa, viscosa, y los taxanos, el pacritasel y otros, son muy utilizados por los oncólogos para tratar cánceres de muy diversa procedencia. Pero, además de eso, creo que este libro al médico le puede aportar una cosa importante y son conocimientos básicos de historia de la medicina. Yo, en Puro Veneno, hago un repaso de médicos muy afamados en este terreno. Por ejemplo, el segoviano Andrés Laguna. Por ejemplo, hablábamos antes de Andrómaco, pero ¿y qué decir de Pedacio Dioscorides, que es el primer autor de un tratado extenso de las plantas y que describe en su libro que había una serie de efectos nocivos de las plantas? Recomiendo que se lean la edición de Antonio Gamoneda, el poeta que la hizo hace años, del famoso libro de Dioscorides. Yo creo que es un campo, aparte de curioso, y sobre todo para los profesionales de la salud, muy interesante y que es imparable. Vamos, yo no creo que este sea el único tomo en el que yo me quede si sigo con esta afición por la escritura y quizá en el futuro esto dé lugar a más libros relacionados con el tema. Pero francamente, ya solo pensar de dónde viene el término veneno, de dónde viene el término ponzoña, de dónde viene el término tóxico, el médico tiene que tener, lo decía don Gregorio Marañón, que él siempre tenía en su mesilla de noche un libro de historia de la medicina, que el conocimiento de la historia de la medicina es importante y, por supuesto, también el de la historia de la toxicología y los venenos.